Como parte de las actividades decembrinas del Sistema Municipal DIF en Ciudad Fernández, se llevó a cabo la entrega de cobijas y apoyos alimentarios para todos los barrios del Ejido o el Refugio. Con esta última entrega se cubrió todas las comunidades del municipio, buscando beneficiar primordialmente a las personas en situación de vulnerabilidad. En total se entregaron 1.800 despensas y cobijas a lo largo del municipio para personas en situación vulnerable. Dichas entregas se realizaron en los meses de noviembre y diciembre. La presidenta del DIF, la señora Elvia Pérez Flores, en compañía de todo su equipo de trabajo, acudió a las comunidades a realizar personalmente estas entregas, que fueron posibles gracias a la participación y coordinación de jueces auxiliares y comisariados encargados de conocer a sus comunidades y vecinos que realmente necesitan este apoyo. Una despensa, una cobija, pero tenemos en DIF otros muchos servicios. Ahorita platicaba con alguien que es usuaria de los traslados a San Luis Potosí. Entonces, a los hospitales, al CREI y a otras instancias de salud. Entonces, son varios los servicios que ofrecemos en DIF. Este es un pequeño detalle por las fechas navideñas que ya se acercan. Entonces, reciba un cariñoso saludo a nuestro presidente municipal y mío propio en estas festividades que ya se acercan. La Navidad, espero y deseo que tengan unas fiestas navideñas en armonía, en paz, con salud, con tranquilidad. Y bueno, que todo sea felicidad. Cuídense mucho, cuiden mucho a sus hijos y bueno, reitero, en DIF estamos a sus órdenes. Además de la entrega de despensas con productos de la canasta básica, se invitó a la ciudadanía a conocer los servicios y trabajo que realiza el DIF de Ciudad Fernández. La presidenta del DIF envió a todos los usuarios y población en general un mensaje de buenos deseos para estas fiestas navideñas y lo mejor para el año 2023. Para Noticieros Cable RV, Ana Ramos.